El día 30 vamos a estar en la ciudad de La Plata. 10 y media de la mañana vamos a estar en el Instituto de la Vivienda a ver si podemos destrabar conjuntamente con los chicos de Cambiemos, que esperemos que no tienen toda la buena voluntad del mundo tratando de destrabar las 34 viviendas para los inundados, que todavía seguimos dando vuelta. Y a las 15 horas vamos a estar con el Ministro de Infraestructura, que es ingeniero, el ingeniero Sensón, y le vamos a presentar el proyecto para los 17 millones de pesos que nos corresponden de infraestructura para el periodo de este año que fue votado en la legislatura. Así que estamos en plena actividad. Estuvimos el día, que ustedes, algunos lo deben haber visto por Twitter, estuvimos el día, no sé qué día, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos a... Viernes. El miércoles, hoy es miércoles. Estuvimos el día lunes a las 13 horas con el segundo de Rogelio Frigerio en la Casa Rosada, en el cual entregamos también las 34 viviendas otra vez, 100 viviendas que se vienen trabajando de la época del ex Intendente Brasca, que estamos tratando de destrabarla. Presentamos nuevamente y seguimos insistiendo con el camino, con el famoso Camino a Verdier, que lo iban a presentar ellos en Vialidad Nacional. Es decir que tomó el Sebastián de Luca, que es el segundo de Frigerio, tomó todas las carpetas para... por lo menos las tomó para ver que si tenemos solución, le pedí, hice especial énfasis en el camino de Verdier. Es si no fuera de impermeabilizado, que por lo menos nos den la tosca necesaria, que nos paguen la tosca necesaria para poder, por lo menos, subsanar el problema de esa gente que tenemos ese compromiso y que se cortó antes del periodo electoral y que habíamos firmado el convenio. Le presentamos todo y bueno, de ahí en adelante está presentado, el 30 terminamos con la presentación de obras de que comenzamos, más las carpetas asfálticas que tenemos pensado hacer, en eso está trabajando la cooperativa eléctrica de Pergamino, un bacheo en la localidad de Arroyo Dulce, más unas cuadras de asfalto en la localidad de Salto. Está todo programado, está todo prometido y por supuesto, ayer firmé también la canalización del Arroyo El Burro Muerto, tiene que firmar Echeder, Echeder creo que es el director de Hidráulica, volver a Salto, aprobar el Consejo Deliberante y después empezar, no sé, tardará, que es una de las cosas que hablamos ayer, los que estuvieron presentes en la charla que tuvimos con el Intendiente Puglieli de San Andrés de Gile, él tiene la máquina, la máquina Comanxu que va a venir a trabajar en Salto. Es decir que tenemos todas las obras en marcha, esperemos que de todas las obras salga alguna, sabemos que la situación de la provincia no es de la mejor, sabemos que la situación de la nación no es de la mejor, pero las obras por lo menos nos hemos movido y nos hemos presentado. Toda ayuda que quiera venir de lo que no sea el Departamento Ejecutivo, bienvenido sea, estamos en diálogo y abierto a todos los partidos políticos y también estamos insistiendo que lo tengo que hablar con Sergio Massa, pedirle que ayer hice una primera entrada a la cama de anestesia que es muy cara, que la situación del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Salud es bastante crítica, pero a ver si nos da la mano, una manito para conseguir aunque sea una cama de anestesia usada, porque nosotros estamos alquilando una que sale alrededor de unos 30 mil pesos, estamos viendo a ver si podemos ahorrar esa plata.